Tiberio Claudio fue nombrado emperador en el año 41, si bien es cierto que resultó ser un buen gobernante, no tuvo tanta suerte en tema de amoríos. Su primera esposa era Mesalina, conocida por estar con 200 hombres en un día, era una mujer ambiciosa que lo despreciaba y que lo engañó infinidad de veces de forma bastante pública. Sus infidelidades y sus intentos de interferir en la política romana llevaron a Claudio a encarcelarla y condenarla a muerte. Se dice que Mesalina tan pronto como creía que su marido estaba dormido vestía una capa que llevaba por las noches y salía de la casa acompañada de una esclava, puesto que prefería un lecho barato a la cama real. Disimulaba su cabello negro con una peluca rubia y se dirigía al upanar de tapicerías gastadas, donde tenía reservada una recámara. Entonces tomaba su puesto, desnuda y con sus pezones dorados, atendiendo al nombre de Lisiska.